Vamos a cargar desde el dispositivo. Vamos a ver en la pestaña de My Device cómo se encuentra y en los parámetros modificados cómo habrá vuelto todo a parámetros de fábrica. Perfecto. Tenemos alarma 013. Vamos a borrar todo el historial este de fallos. Estamos en el modo de entrada-salidas por tren de pulsos. Entonces vamos a ver los parámetros. Lo tenemos como sin protocolo, efectivamente. El 308. Vamos a verlo que también está sin protocolo. Vamos a realizar la asignación de las entradas digitales. Entonces vamos a mover estas entradas. Deshabilitarlas. Aquí también. Las pasamos a la 2 y la 3. Negativo. Abierto. Positivo. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a cambiarlo, pero esta vez desde el frontal. abierto, abierto, abierto. Guardamos en la E2 Pro. Vamos a cambiarlo por el frontal en el 2.15. Ahora vamos a hacer. Bien. Ahora vamos a cambiar la tabla. Quiero que este va a cambiar. Ahora vamos a hacer. Para mi bien. Nuestro rojo ha guardado ahora correctamente, y ahora vamos al 2.6. Nuestro rojo ha guardado, y ya lo tenemos ahí. Lo que nos quedaría ahora sería, primero, cambiar el valor por los abiertos, porque si no se van a activar directamente. Vamos a guardar esta configuración. Desconectemos. Ahora que lo tenemos ya todo guardado, vamos a guardar desde el dispositivo. Vamos a ver los valores que se nos muestran. Aquí nos da el OEPST activado porque está en contacto de la lógica cambiada. Vamos a guardarlo ahora. Vamos a cambiar también la lógica del contacto del referenciado, que no lo vamos a utilizar. Pero lo vamos a guardar. Vamos a cambiarla a P210. Vamos a hacer uno desde el frontal del equipo, como veremos. Vamos a desconectar de todas formas. Vamos a hacer un apagador encendido. Ahora que arranca el equipo de nuestra I.O. en el frontal, para indicarnos claramente que ese es el equipo elegido. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser ponernos en línea, validar la parte del SWITCH ON. Entonces, como no deja cambiarlo, hemos visto, vamos a ponernos en línea, recuperamos los valores, que nos muestre lo que haya. Vamos a hacer un apagador encendido. Hemos I.O. Ahora vamos a entrar en el frontal. Hemos I.O. Hemos I.O. Hemos I.O. Hemos I.O. No está guardado y ahora ya tenemos la función de habilitarla. De hecho, el equipo nos da ya como habilitado, aquí teníamos la entrada digital activada en 1, lo vamos a ver por aquí, la visualización, ahora mismo aunque pone disable no es realidad. ¡Gracias por ver el video!